Vamos a checar, ¿podemos hablar en serio con Gustrago y con Maxine? ¿O siguen todavía? No, con Gustrago no se puede hablar nunca en serio. Porque tenemos un escándalo muy fuerte que viene ahorita, es el de la tigresa. ¿Qué opinan de eso ustedes, chicos? Así es, mira, vamos a hablar. Vamos a hablar del escándalo de la tigresa. Sí, la tigresa que a sus 70 y tantos años todavía tiene cuerpazo, cuerpazo. Pero bueno, siempre está metida en escándalos. En un momento tuve una relación amorosa con un hombre que la historia lo recordará como un personaje deleznable, con delirios de grandeza y con cara de chango. Estás hablando de Gustavo Díaz Ordaz, ¿no? No, estoy hablando del Pato Zambrano. Ah, es que también anduvo con Poncho de Nigris. Sí, pero en esa época Poncho de Nigris no estaba en Solo para Mujeres. Sí, pero se cambió ahora Solo para Mujeres de la Tercera Edad, ¿no? Vamos contigo, Regil, porque no puedo trabajar con él. Sí, yo entiendo, te entiendo perfecto. Maxine Gustrago, ¿qué nos tienen que decir acerca de este escándalo que todavía... No, no, quieta, quieta. Este escándalo que todavía remete contra la historia de México. Adelante. Ay, pues la verdad, qué problema legal tan fuerte en el que está metida la tigresa dorada con cuerpazo. Y la verdad es que he podido, escuché, me enteré, que podían darle cadena perpetua. Bueno, pero en su caso, si acaso, serían seis meses, ¿no? De verdad que no le tiene respeto a nadie, en serio. Bueno, bueno, pues es que nos quisieron que se te hubiéramos comentado. Bueno, lo que sí quiero decir es que Marco Antonio Regil jamás ha estado envuelto en un escándalo. Nunca, nunca en la vida. Bueno, que nosotros no supiéramos. ¿Qué pasó? Porque creo que ya nos enteramos de una cosa que ahorita te la voy a decir, Marquito, pero un escándalo. Vamos a la siguiente sección, vamos a la siguiente sección, vamos a la siguiente sección, porque en un momento más viene... Eso dice que no, pero ahorita te lo digo, no te vas a escapar. ¿Es en serio? De verdad, ahorita te lo digo. Está buenísimo, no se lo pierdan, no le escape de cara. Bueno, debe ser algún chismecillo que inventaron por ahí. Vamos a ir, ahí no tendremos a Gustrago y a otros invitados especiales, no se lo pierdan. ¿Verdad? Gustrago y Maxine, era una bromita lo que estaban diciendo, ¿verdad? No hay nada. Fíjate que no, porque yo me enteré ya en un escándalo que te has metido y varias veces, porque... ¿Qué escándalo? Yo sé que no te quiere nada Lupita Jones. ¿Quién? Lupita Jones no te quiere nada, ¿ves? Hasta te pusiste nerviosito y te voy a decir por qué. ¿Por qué no me quiere? Porque me contaron que, bueno, tú cuando empezaste tu carrera, ibas a todas las finales estatales de Nuestra Belleza México. Y ahí siempre te quedabas con una de las tres primer lugares así, te quedabas con alguna de ellas y desde ahí Lupita ya como que no le empezaste a caer muy bien. ¿Cómo crees? Y luego no sé si fue a la de Tampico o a la de Monterrey, pero te metiste a un hotel donde estaban todas ahí encerradas, te metiste al hotel, le dijiste al gerente del hotel que te diera chance, que te metiera por la cocina y por detrás, para poder llegar al cuarto de tu novia en ese momento. Que no sé cuál fue, la del anillo o la que no le diste anillo. Y también me enteré que incluso a la otra le mandaste flores a Tailandia y todo eso, también me enteré. Era la misma. Pero también sé que Lupita Jones te odia, así que mucho cuidado, Marquito, para que nos enteramos de todo. Y sabes una cosa, mi querida Maxi, parece que esto también lo tenías desde la secundaria, que se metía con las mises. Pero las mises de la escuela, primaria también, secundaria también, pero bueno, ese era un chistorete. Pero dime si o no es cierto eso, que te metías a los hoteles y que no le caes bien a Lupita Jones. Me reservo mi respuesta, algo en eso, algo en eso, porque no vas y la entrevistas para que ella te dé su declaración. No, yo quiero la tuya, porque como no te metes en escándalos, queremos la tuya. Sí, hay una, sí, el amor, el amor. El amor. Uno hace cosas, este, muchas gracias.